Bueno, y Cristóbal Dekul estará participando mañana en el Mundial de Surf Correa, que está en Hawái. Dekul está en Australia, así que es importante la participación de los peruanos, porque definitivamente un tiempo a esta parte, gracias a Sofía Molanovic, el ser peruano ha mejorado muchísimo y es bien visto, una de las potencias mundiales. Escuchemos las palabras de Dekul. Sí, se viene una gran jornada acá en Australia, súper agradecido de poder tener esta oportunidad, de competir tantos campeonatos seguidos, que no es muy a menudo que digamos, que pasen en el circuito. Y ahorita el siguiente campeonato es el de Burnley Heads, es una derecha muy buena, acá en el Gold Coast, y es bueno, es la segunda parada del año y vamos a divertirnos en el mar y darle con todo.